Sí, ya desde hace un tiempo, que ofrecen inversiones y nunca se realizan. Requieren de muchísimas seguridades que a veces los gobiernos no pueden dar. Este gobierno actual está tratando de construir una plataforma que le permite a él y a los capitalistas tener confianza de que lo que ellos van a invertir le redunden ganancias a ellos y sean benéficas para el país. Y esto es de suma importancia porque una cosa es que los capitalistas se enriquezcan y otra cosa es que la economía nacional crezca. Y otra cosa también bien diferente es que esa riqueza que se crea con las inversiones se riegue, se transmine hacia un buen sector de la población. Y entonces estas gentes, lo que dice Nadal, lo que dice este amigo del Fábio Nacional, recuerdo su nombre, es que si dejamos a un lado, dicen ellos, el planteamiento de la Unión Liberal, que se fundan fundamentalmente o precisamente en la abstinencia del gasto, en el recorte de personal, en la pérdida de prestaciones sociales, en el incremento por todo esto y más de las ganancias de los capitalistas, si lo dejamos a un lado, entonces ellos dicen, hay que crear dinero, dicen a Nadal. Él dice que hay una teoría que se llama teoría monetaria moderna, que tiene que ver con que los gobiernos tienen capacidad de emitir moneda que se puede emplear para los proyectos del gobierno, que son los proyectos nacionales. Entonces, el dinero se queda en México, la riqueza está allá, no se necesita pedirle prestado a nadie, según este planteamiento. Se crea riqueza, se crea empleo, se mueve la economía. Este planteamiento es contrario totalmente al planteamiento de los neoliberales. Quiero terminar pues diciéndoles que esto es lo importante para mí. Esto es, que se sigan explorando vías, vías económicas, prácticas. No vías radicales, sino vías económicas prácticas, vías que no rechacen a la gente. Y no me estoy refiriendo a gente como nosotros, no. Yo me estoy refiriendo a gente como los capitalistas, los que arriesgan su dinero, dicen ellos, ¿verdad? Me estoy refiriendo a gobiernos que tienen la obligación, según este planteamiento, de sacar adelante la economía. Entonces, hay que explorar, los economistas deben explorar estos casos para que la economía nacional salga de la... y el proyecto de la 4T, pues tenga visos de práctico, ¿verdad? Tenga visos de bien, el que puede aplicarse en nuestro país y el que nos va a traer un bien. Muy bien. ¿Quién más quiere entender? Alguien más. Ese es el económico, Marco y luego Francisco. Buenas tardes, compañeros. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que dice el compañero Rolando, yo nada más agregaría que... Yo pongo varios ejemplos. Yo estaba chavo, pero en los 60's hay una comparativa que por ahí sacó alguna columna que yo leí y luego ya me metí así. En China, en los 60's, estaban saliendo de la revolución cultural, y tenían una pobreza impresionante y un poco de desarrollo industrial, etcétera. Cuando en esos momentos en México, a pesar del autoritarismo priista, en cuestión económica, pues se crecieron a tasas de 6,5, 7, etcétera. Ya reconocerlos es la que llegó de la Madrid. Pero en ese entonces, cuando yo me acuerdo, yo estaba en la vocacional, teníamos industria nacional, el complejo de Ciudad Sahagún, aquí en el estado de Largo, donde se hacían los carros de ferrocarril, se hacían autobuses de pasajeros, se hacían trailers. Bueno, México estaba a punto de producirlo, una línea de autos, para un auto económico, eficiente, que fuera de buen precio, accesible para la gente de la hoja hora, y se bloqueó todo eso. Teníamos la sustitución de importaciones, por supuesto, que antes de llegar todavía al tratado de libre comercio en los noventas, antes de eso, ya había un consenso de los Estados Unidos, por supuesto, de decir, te paras en la industria, te paras en esto, y vas a detener de él. Y se cerraron eso, algunos historiadores que yo he escuchado, en los foros, dicen que el tratado de buscar él y todavía está presente, probablemente habría que ver. Pero, lo que dice Rolando es muy cierto, o sea, ¿cómo le hacemos, en una forma no radical, con lo que le da miedo a la gente? Habría que ver, pero, ¿cómo le puedo decir? Hay mucha población en México que requiere trabajo. Porque si bien es cierto que el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro está aplicado para una buena parte de los muchachos, por ahí hay un dato que salió, era para un millón de jóvenes, y sobrealcanzó el presupuesto para 900 mil, porque hay deficiencias en el ingreso que está teniendo el gobierno popular de Andrés Manuel. Ya he oído, ya he oído, o sea, no es una idea mía, ya he oído que una medida que no es ni socialista, ni de expropiación, ni comunista dentro del capitalismo, es aplicarles un cobro, creo que muy debido, a esos grandes capitalistas que pagan en la actualidad, si es que pagan 2, 3 por ciento. Cuando cada uno que tenga ahorita un ingreso formal, le quitan 35 por ciento, ¿no?, del impuesto de gobierno de Andrés Manuel, muy llorando, un periodista lo cuestiona y le dice, oiga, y los daños y los muertos que usted dejó aquí, basta de juntos, y dice, no, no, bueno, yo ya no me meto en eso, porque en su momento el presidente Fox me echó para afuera, ah, México obediente, ¿no?, el señor, ¿no?, o sea, muy obediente, bueno, pues hay un compromiso ahorita con el gobierno popular, pero ese señor es tóxico, lo que empezó diciendo Fabián, estamos en una época no solo neoliberal, si no vemos este planeta en donde todavía tenemos esperanza de buena vida, se nos va a acabar y el sistema capitalista, nos guste o no, necesita chorro de recursos, maleables del agua, ya sabemos, de hecho, le guía yo en la mañana que Claudia Schimbau ya está alertando por parte de Conagua que va a haber crisis híbrida aquí, porque incluso en esta época que llueve, en la región de Cruzamana no está cayendo agua, imagínense, nada más quiero pensar para el otro año cómo uno se nos va a ir, es dramático, es dramático, entonces, si hay que discutirlo, a mí me gustaría que ya se resuelvan la politiquería que está haciendo Lorena, porque la está haciendo, y en vez de estar discutiendo eso ya, plantear bien los, espero que una vez que pase donde la elección al nuevo presidente del partido, etcétera, se pongan a discutir los grandes temas, eso es lo importante, un partido como este es lo que tiene que estar haciendo, no estar viendo quién va con quién y me toca a mí y luego a ti, no, tiene que estar estudiando los temas nacionales, porque si no la agenda se va a desperdiciar hoy que tenemos mayorías, yo la dejo bien, gracias. Gracias, gracias Juan, Buenas tardes, gracias por la invitación, bueno, yo voy a decir algunas cifras, dudas, que son básicamente desde la población total, que son 125 mil, voy a decir, 125 millones de personas en México, de esa la población menor, de 15 años, son 31 millones, la población en edad de trabajar, de 15 años y más, es de 94 millones, la población económicamente activa, es de 56 millones, la población económicamente inactiva, 37 millones, los ocupados de la población económicamente activa, son 54 millones y los desocupados son 2 millones, los asalariados son, de los ocupados, son 37 millones, de un total de 54 que había dicho de ocupados, son asalariados 37 millones, trabajadores por su cuenta son 12 millones, empleadores, es decir, los empresarios, son 2 millones, sin pago y otros son 2 millones, recuerden que aquí en la ciudad es como una caja de resonancia, lo que ocurre aquí se refleja, no solo aquí al interior del país, sino en todo el mundo y es el hecho de que estos desempleados son, que hablábamos, son 2 millones de personas, de estos, muchos son jóvenes y que tenemos el ejemplo que con el recorte presupuestal producto de la austeridad económica y esta austeridad económica tenemos la razón que nos dan los números, el hecho de tener un poco crecimiento económico, se esperaba que con el nuevo gobierno se tuviera al terminar este régimen el 4%, actualmente el Banco de México ha hecho unas declaraciones que probablemente para terminar este año llegue al 0.7%, quiere decir que aunque nosotros quedamos, aunque las políticas estén muy bien hechas, pues la realidad internacional, porque la baja de la producción no es de México, es a nivel internacional y en México se está reflejando en esta disminución, yo coincido con Andrés Manuel que dice que la recesión es cuando está en un nivel de cero productividad o cero producción, ¿en qué se basa el producto interno bruto? pues es toda la suma de bienes y servicios que en un año se producen en todo el país, actualmente aquí en la en el digamos que se 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 da una serie de de políticas que los jóvenes están siendo recortados de varias dependencias, entonces es un hecho no digamos es un hecho económico pareciera ser que es parte de toda una política ¿qué más quisiera con nosotros que cuadraran todas las las intenciones y todos los deseos de un cambio radical de que todo cuadrara y de que todo pudiera seguir adelante? Sin embargo creo que no es no es solamente en este régimen sino en todos los regímenes neoliberales siempre ha habido ese problema de la sombra del desempleo a mí me tocó estar seis años sin empleo es terrible y ver a unos jóvenes que están sin empleo y que están padeciendo una situación es como si yo no tuviera sensibilidad y decir bueno pues que les vaya bien ¿verdad? que arréglenselas como puedan porque así así está la realidad del país y no hacer nada entonces yo creo que si se necesita vincular la opinión pública o a la opinión pública nuestra voz que es una digamos es un grupo es una red de personas que tiene bastantes elementos para poder orientar las cosas que quisiéramos que cambiaran y esa es una de ellas gracias yo yo quiero yo quiero ah perdón bueno me parece que se han dicho cosas muy importantes a mi me llama la atención lo siguiente si nos estamos dando cuenta que quien nos está matando es el capitalismo y renunciamos a combatirlo se me hace un acto de inconsistencia no es nada más el capitalismo neoliberal eso es un tema que se han venido manejando a lo largo de los últimos 36 años es el capitalismo en general cuando no estaba el capitalismo neoliberal vivo acuérdense que el capitalismo nos llevó a dos viajes mundiales y no era el capitalismo neoliberal todavía entonces aquí el enemigo a vencer es el capitalismo en general independientemente de que ahorita esté en la fase neoliberal es el capitalismo el enemigo a vencer ahora la pregunta es ¿tenemos fuerza para vencerlo? ese es el problema o sea si no tenemos fuerza si no estamos organizados pues obviamente tenemos que adoptar políticas de convivencia aunque se suene en el término muy feo entonces nos tenemos que acostumbrar a administrar la pobreza que eso es finalmente lo que nos ofrecen muchos gobiernos progresistas entre comillas o sea no se proponen terminar el capitalismo no se proponen terminar este combatir a la burguesía nos proponen refuncionalizar el sistema y convivir con el mismo disminuyendo los niveles de pobreza pero no eliminándola entonces son parte de las contradicciones que nos estamos moviendo o sea nos estamos dando cuenta que el capitalismo al final de cuentas nos va a matar a todos incluidos a los principales beneficiarios que no se van a poder llegar a la luna en un momento dado estamos nos estamos dando cuenta de ese problema y de alguna manera ante la divinidad política que tenemos pues decimos bueno pues no nos queda otra más que entrar en convivencia entonces no nos exploten tanto o sea pónganos en frente un capitalismo con rostro humano esa es la realidad a mi me gustaría obviamente una postura más de fondo más radical me gustaría vivir en un sistema totalmente diferente pero no es cuestión de mi voluntad personal o sea es un problema de fuerza política y de conciencia política y ahí retomo lo que dicen algunos compañeros mucha gente se asusta ante las propuestas radicales es cierto cuando les hablamos de socialismo de comunismo de acabar con el capitalismo pues se asustan muchos y dicen oye pues como crees eso implica violencia implica confrontación implica que nos van a perseguir y eso es cierto también pero si vamos a estar permanentemente apanicados como sociedad y vamos a aceptar que nuestro verdugo finalmente nos lleve a la guillotina pues entonces pues mejor nos achicamos nos vamos a nuestra casa y pues tratamos de vivir en los últimos días lo mejor posible yo creo que no es el caso yo creo que los que estamos aquí somos un grupo pensante que tiene dudas que tiene inquietudes pero la esencia del problema es ese ahora volviendo un poquito al tema concreto de la economía y del informe de Andrés Manuel Observador acuérdense que de entrada en su informe nos dijo que él está al frente de un gobierno que representa a todos a ricos y pobres obviamente termina con la famosa frase de que por el bien de todos primero los pobres pero están involucrados los ricos aquí ¿qué significa eso? significa que no se va a fondo tal vez él quisiera también lo mismo pero yo creo que él también se da cuenta de las limitaciones políticas tan serias que tenemos no estamos solos o sea tenemos un dominio imperialista aquí al lado somos un país dependiente no tenemos mucho margen de maniobra y lo peor de todo nuestro nivel de organización nuestro nivel de conciencia es muy bajo la gente anda metida buscando la chuleta como se dice y cuando le planteamos compañeros vamos a organizarnos de aquí a fondo y el cambio climático pues nos ven así como loquitos aunque tengamos razón ese es parte del proceso que hay que enfrentar y hay que ir este cuesta arriba ¿no? entonces este yo creo que la parte económica lo que se está haciendo por parte del gobierno es paliar paliar el gravísimo problema de pobreza que tenemos lo cual no está mal para la izquierda así excesivamente radical eso es este vil reformismo es como un sismo y deberíamos estar ya ahorita llamando a tomar las armas y a luchar por el socialismo este está bien el planteamiento pero pues viene de una izquierda testimonial que nunca ha rebasado esos límites y tienen décadas llamándonos a ser lo mismo la realidad es que la gente anda buscando la vida tratando de salir adelante y tenemos que tomarlo en cuenta como parte de nuestra estrategia política o sea cómo hacerle para convencer a la gente de que el enemigo a vencer es un monstruo nos tenemos que organizar nos tenemos que concientizar y tenemos que darle tarde o temprano en el centro de gravedad para tumbarlo esa es la realidad no sé si tengamos tiempo y aquí retomo lo que decía Fabián el tiempo se acabó o sea vivimos una crisis civilizatoria y si no cambiamos las reglas del juego en todos los sentidos nuestro tiempo debía estar limitado como especie y como todas las especies vivientes nada más bueno aprovecho sigo yo sigo yo voy a ser compañero y luego si si quieres bueno yo quería retomar un poco la parte de la economía es importante que todos tengamos más o menos interés en los datos porque con eso es con lo que siempre atacan la gente que está en contra de las medidas que toma el gobierno desafortunadamente venimos de un sistema capitalista que se tiene que medir por una serie de digamos de parámetros entonces siempre hablan del crecimiento del desarrollo del empleo de no sé qué tantas estadísticas y que como todos sabemos bueno nosotros somos economistas y sabemos cómo se puede en un momento dado medir o interpretar una estadística pero en este sentido la crítica que se hace al crecimiento del producto interno bruto que digamos que es la riqueza que representa en un país cuando se habla del producto interno bruto de que no creció y donde está nuestro crecimiento podríamos considerar que el producto interno bruto per cápita en precios constantes desde 1988 a 2018 fue en dólares en 1988 fue de 7400 y en 2018 de 10400 que se refleja en un 2% de crecimiento para 4 décadas entonces ahorita aquí de repente nos empiezan a decir ay como es que no está creciendo a más el gobierno si durante 4 décadas no creció más que 2% la economía pero no nada más es eso sino que tenemos que ver en qué rubros creció la economía cuáles fueron los importantes aportadores los más importantes aportadores para este producto interno bruto y en el de ahora en los análisis que hacen en el periódico dicen no se cayó la minería y se cayó la construcción y lo ven como la construcción que es de toda la roja de muchas empresas y de muchos trabajos y todo sí pero hay que ver que ahorita en nuestro país la construcción sobre todo en la época de estos dos gobiernos anteriores bueno todos estos tres tres años ha sido llevada al extremo de crear una serie de problemas como las que estaban mencionando hace rato precisamente con los ríos con los medio ambiente entonces sí creció la economía de todo lo que es construcción lo vemos en la ciudad de México la cantidad de constructoras que hay como un negocio financiero y que ha inundado a la ciudad pero si nos vamos a la minería digo yo la verdad preferiría que se siga cayendo la minería dado lo que se queda en el país y quienes son los que ganan acorde vamos a cómo les vendieron las hectáreas a estos a los canadienses y demás entonces esos dos son unos de los principales rubros y otro rubro que se le critica es las remesas porque dicen no pues si eso no depende de él lo mandan desde fuera sí pero también las remesas las mandaron en otros sexenios y quisiéramos saber hacia dónde se fue la inversión de las remesas en los sexenios anteriores y ahorita dado que nos dejaron sin la principal fuente que era Pemex la principal fuente de recursos digo al país le tiene que entrar por algún lado dinero para poder cubrir lo que todos se supone que nosotros pagamos una es a través de los impuestos otra es a través de las remesas bueno en este caso México es un factor fundamental pero lo otro era fundamentalmente el petróleo no dejamos de ser un país petrolero nuestra principal fuente de ingresos era el petróleo y la tronaron cuántas empresas estas cuachicoleras hay que se han robado todo entonces esos ingresos que significan que no hay para invertir en infraestructura en la escuela infraestructura en salud en los diferentes rubros sociales entonces de alguna forma lo tienen que sacar entonces nosotros lo que siempre también planteamos es creo que estamos de acuerdo si no cambiamos el modo de vivir si no cambiamos el sistema si no cambiamos nuestra mentalidad de estar viendo todo desde una perspectiva economicista y lo vemos más hacia un sentido del desarrollo social ¿cómo hacemos nosotros para poder en un momento dado contribuir a que nuestro país camine? pues si nosotros y yo estoy seguro todos los que estamos aquí pagamos nuestros impuestos porque sabemos que eso va a repercutir en las finanzas públicas tratamos de no caer en la corrupción que cometemos una multa y nos agregamos las tratamos nosotros de enfrentar y evitar ese tipo de cosas pero también no se puede cambiar de un día para otro la forma de ser de toda la gente de toda la sociedad y nos van a seguir recriminando esas puntos entonces yo los invitaría a que un día que tengan tiempo se agarren los rubros en los que ha invertido el gobierno ya hay estudios comparativos desde los años 80, 90 y ver en cuáles fueron los que el país creció y que nos dicen es que fue sí crecieron en las autopartes crecieron en las computadoras eso eran los principales y eso que manufacturero y eso que quiere decir pura maquilla que todo el dinero se lo llevan aquí lo único que se le da exactamente mano de obra barata y anteriormente cuando el país tenía una industria mediana y pequeña fuerte era la que daba el mayor en tiempos anteriores la industria mediana y pequeña representaba el 80% de los empleos en México y las grandes corporaciones el resto totalmente se transformó eso ¿por qué? porque desaparecieron ya nadie tiene sus zapatos de guión sus rebosos de bolita o sea ya nadie consumimos lo mexicano y ese es otro aspecto en el que también creo que se tiene que hacer la diferencia y que no nos engañen de que la economía está creciendo nada más muchísimo menos y que no no está respondiendo o que la política económica dentro del presidente no está siendo congruente hasta ahí compaño disculpe el compañero sigo yo y luego le pasamos tratamos de ser breves sí porque faltan los otros puntos tratamos de ser muy breves Francisco de la Rosa saludar de ustedes miren aquí se hacen afirmaciones muy temedarias se dice que el neoliberalismo fracasó el neoliberalismo es todo un éxito pero nada más para unos cuantos nada más para unos cuantos es un éxito ¿por qué es importante esto? porque si nosotros decimos que el neoliberalismo es un éxito es un éxito para nuestros enemigos no para el pueblo y eso hay que tenerlo muy claro ¿quién es el enemigo? nos dicen compañeros es el capitalismo es el capitalismo ahora si hay miedo se ha dicho hay miedo a las palabras pues cambiémosle de nombre Andrés Manuel hizo eso les decía machuchones y les decía mafia del poder y les decía les inventaban hombres para que la gente seguramente no se asustara ¿no? sí sí y está bien de alguna manera su estrategia tuvo éxito se habla del trabajo que está desapareciendo y que hay que pensar en un ¿qué? en un pago universal para hacer no lo que hay es crear millones de trabajos miren el trabajo informal no es cierto que sea de algunos familiares que organizan alguna pequeña actividad podrá podrá haber eso pero en muy baja escala el trabajo informal es de los grandes empresarios que organizan a gente que sale a vender o que sale a producir en sus casas es otra forma de explotación al trabajador y lo que hay que hacer lo que debemos hacer lo que debe anunciar que toda esa gente luche para entrar del trabajo informal al trabajo formal otra afirmación que dice este el trabajador pues es muy conformista la labor es impulsar al trabajador a que luche por mejores prestaciones por mejores salarios por otras condiciones de vida no no necesitamos un capitalismo del rostro humano o más bien el rostro humano se lo dará el trabajador cuando se decida a luchar eso es lo que hay que decirle no esperar a que le caiga el rostro humano al capitalismo en estos momentos en estos años no va a haber no va a haber mucha represión esa es una vuelta del gobierno que creo que la va a cumplir si no hay represión hay mejores condiciones de lucha eso es lo que hay que aprovechar eso es lo que hay que aprovechar y todo aquel que piensa que tiene conciencia pues esto es lo que debe impulsar hay muchas cosas que comentar pero me parece compañeros que deben ustedes realizar muchos de sus conceptos muchas gracias nos mandan saludar Germán Peña y José González que están en línea y hablaba respecto a lo que decía Rodolfo decía rubros y crecimiento con Gabriel Zahí bueno yo intervengo con mi opinión en este caso rápidamente porque me interesa hacer unas precisiones uno de los aspectos que creo que es fundamental reiniciar o iniciar es hablar con la verdad es decir es generar información real porque así como por ejemplo cuando se habla de los niveles de pobreza extrema se dicen las personas que viven con un dólar o dos dólares diarios están por arriba de la pobreza extrema y las personas que viven con dos no pueden no alcanzan los dos dólares diarios viven en pobreza extrema es decir ahí estamos ya en una serie de indicadores que están hablándonos de una visión yo diría cínica cínica de las cosas es decir hay una cosificación de la condición humana para poder justificarla en el discurso oficial la gente se está muriendo de hambre pero nosotros nos atendemos a un criterio a un indicador que es mínimo es decir podemos decir que la gente no se va a morir el día de hoy porque algo comió eso es lo que nos dice ese indicador y lo mismo pasa con el empleo yo estoy de acuerdo en que hay varias consideraciones que hay que hacer respecto del empleo pero el hecho real es que se destruyeron los derechos laborales se destruyeron los derechos del trabajador y eso significa que no hay quien dé la cara cuando el trabajador o el vendedor ambulante retiran y ese es el problema por eso nosotros al principio planteamos la necesidad de reflexionar acerca de nuevas relaciones relaciones que nos lleven a una convivencia superior a la que tenemos bueno yo quiero precisar unas cosas rápidamente una de ellas es que tenemos que entender que el gobierno de López Obrador es un gobierno que viene a contrapelo del capital es un gobierno bajo acoso del capital hay algunos autores que dicen bueno lo que pasa es que el capital tuvo una pequeña crisis y algunas fracciones del capital optaron por apoyar a López Obrador y otras fracciones se dieron denitadas como consecuencia del desarrollo del mercado mundial etc y de alguna manera creo que podemos reconocer esa crisis en el capital la podemos reconocer con algunos eventos por ejemplo el conflicto que se dio con el aeropuerto es decir ese fue un primer encontronazo que se tuvo y ahí había muchos intereses intereses del capital financiero internacional intereses locales intereses de las propias oligarquías mexicanas etc pero bueno ese proceso ha venido desarrollándose es decir lo que está pasando es que tenemos un gobierno que está tratando de sortear todas las crisis y todos los ataques hoy vemos que Carlos Sechirin se pronuncia como un aliado del proyecto económico de López Obrador al mismo tiempo que vemos que hay grupos financieros que están golpeando a través de instancias por ejemplo como el Banco de México y a través de instancias sobre todo financieras el mercado de valores los bonos etc aquí mismo en la Ciudad de México tenemos el caso de Mítica ustedes pueden leer en el proceso que es Mítica eso es capital financiero quien maneja Mítica un fondo que le llaman Fibra 1 es un mega fondo es decir es una mega alianza de capitales financieros que está rasurando el planeta entonces bueno los tenemos aquí como están en otras ciudades de México y del mundo están en Argentina yo creo que en Brasil o sea están rasurando el planeta esos son y esos son el tipo de grupos con los que se está enfrentando el nuevo gobierno claro hay algunos grupos que buscan alianza otros intentan buscar una oportunidad como la rea y otros cuates pero en general pues es capital aunque tiene diferentes y el el gobierno de López Obrador está tratando de sortear esta crisis para recuperar pero recuperar que diríamos no este él plantea una cosa nosotros desde el principio comentábamos que el régimen de López Obrador el gobierno de López Obrador iba a plantear un ajuste un cambio en el modelo de acumulación un cambio en el modelo de acumulación ¿por qué? porque el modelo de acumulación en México se volvió peor yo veo a varios compañeros que hablan del consenso de Washington y que es criminal no en el caso de México se superó el consenso de Washington se llegó a la economía criminal lo que pasa es que la televisión es muy fuerte y le ha hecho creer a la población que esto no ha pasado pero México compitió en el mercado mundial con salarios miserables tanto y tan escandaloso fue el caso que el propio Donald Trump o el presidente de Canadá reclamaron que México estuviera manejando esos niveles salariales ¿por qué? porque les estaba afectando a sus mercados laborales entonces en realidad venimos de un régimen neoliberal pero más que eso venimos de un régimen criminal y todavía hay muchos actores económicos que están vinculados y que pretenden recuperar estas canonías no solo económicos también políticos ahí está Canterón pero bueno a lo que voy ya quiero terminar rápidamente con un comentario que hizo López Obrador en en el informe él dice en este contexto él dice crecimiento no es desarrollo es una frase que entre economistas es muy común para criticar una serie de posturas pero en este contexto nos está diciendo otro asunto nos está diciendo la rentabilidad la búsqueda de la rentabilidad no necesariamente va a significar un desarrollo para nosotros él está en realidad modificando el el proyecto o el esquema de acumulación lo está intentando digamos que reformar con el objeto de contener de alguna manera este este proceso de destrucción que se había desatado en México y que los únicos que no no lo han considerado así son los medios o cualquiera lo 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 entonces la cuestión es que implica un aspecto y un cambio de perspectiva que está planteando el gobierno el neoliberalismo siempre expuso la idea de que quien gestaba y creaba a la sociedad era la inversión el propio mil una de ustedes seguramente vieron las campañas electorales el propio mil decía lo que México necesita es inversión hay que meter inversión cualquier problema se va a resolver con inversión es decir atrás está la idea de que quien crea a la sociedad es la inversión lo que estamos viendo con este planteamiento económico de López Obrador es lo contrario es recuperar la idea de que quien crea a las empresas es la sociedad y son las empresas las que dependen de la sociedad para crecer para desarrollarse y sobre todo para tener una legitimación que ellos puedan no entenderlo esto se puede comprender pero ese es un hecho que yo creo que el nuevo gobierno está tratando de recuperar yo pienso que en ese sentido este avance pues es un avance porque el otro avance es la posibilidad de estar conscientes de esto estar conscientes de la condición material en la que estamos viviendo pues para poder cambiarla porque aquí el punto está en que en preguntarnos si nosotros nuestras generaciones nuestra sociedad es capaz de quitarse el chip de la competencia es capaz de quitarse el chip del individualismo y es capaz de incorporarse en una dinámula de cooperación y de respeto no solo a los demás sino también a la vida como dicen los psicologistas ok compañero ¿les parece si con esta cerramos lo económico ah tú quieres decir algo bueno yo he participado en todos en varios estudios desde 2004 es aproximadamente cuando conozco a la ahorita y este pues es la primera vez que se da una dinámica un ejercicio de esta naturaleza y hoy en la mañana estuve en Palacio Nacional obtuve un documento en el cual se puede uno acreditar ¿a dónde voy? que las aportaciones y tomémoslo así no es venir a gastar saliva ni tiempo este la ahorita tuviera oportunidad no traje el documento para acreditarse y hacer propuestas porque lo que estamos haciendo aquí son propuestas porque si no de otro modo en seis años este dice no nos hagamos ilusiones para que no nos llamemos ilusos se nos cae en seis años ¿sí? y a la rebatinga que traen Monreal y etcétera porque él ya está apuntando para el 24 él va muy rápido ¿sí? pero nosotros no tenemos que ser entes pasivas tenemos que cambiar nuestra posición ¿a dónde voy? Andrés Manuel no es socialista menos comunista no le hubiera permitido ¿verdad? el imperio llegar Manuel es desde el año setenta y seis egresado de la universidad a los veinticinco años organizando a los productores de Chuntalpa un luchador social él no es estadista los estadistas tenemos que ser nosotros porque son los que nos pegan nuestras familias en nuestros policías ¿qué dijo en su informe? en su informe sus cuatro ejes dice fortalecer la economía popular que es uno que no le perdonan los conservadores pero él entiende que darle eso que puede ser insignificativo pero quien no ha ido a Tlaxcala quien no ha ido a Oaxaca y que el niño de Tlaxcala se va con un litro de pulga en su estómago a la escuela eso es hasta al día de hoy dijo que fortalecer la economía popular y impulsar los proyectos regionales el tren maya y todo eso al margen dos bocas la participación de la iniciativa privada que él no está haciendo si él no hace eso se lo matan antes está bien sencillo eso lo desaparece o sea hay quien se pone a juzgar de por qué tiene que jugar con eso porque nuestra constitución que fue de avanzada en el 17 y que fue ejemplo para la revolución rusa era socialista nuestra revolución con seis agujeros de enmiendos dejó de ser una constitución este socialista y dice que intensificar el el quien es el el capital externo es correcto si es capitalista pues no vamos a juzgar por qué no tenemos que venir y lo que si tiene que hacer es diversificar ese mercado no podemos seguir haciendo mercado del 75 80% con los estados unidos y no permitir que vengan los rusos que vengan otros países tan avanzados que están teniendo índices de crecimiento hasta del 6% como la india ¿verdad? entonces si no China pues ha tenido ahorita está en un stand-by pero ellos están construyendo hasta ciudades fantasmas porque no saben dónde echar su dinero hasta ciudades porque tienen que gastarlo tienen que estar haciendo eso bueno porque tenemos que ayudar y si la ahorita pudiera llevar esto se va y hacerlo más seguido por ejemplo Andrés Manuel sabemos yo soy experto en cuestiones del campo está abandonado el campo pero no está haciendo él nada por el campo eso no es cierto irle llevar el dinero a cada uno a los productores no vamos a ningún lado eso en economía se llama circulante solamente porque entonces el de la tiendita el de la carcería ya va a vender más pero hasta ahí yo les pongo un ejemplo en este momento no está organizado el campo y no está yendo a la organización de los productores ni habla de niveles de organización de los productores ni habla de tecnología no habla nada de eso y si seguimos siendo productores de materia prima no vamos en Alamo Veracruz están tirando cuatro millones o más toneladas de millones de naranja porque llega Coyote y se los compra a veinte y a cincuenta centavos el kilo si queremos comprar un kilo según la unidad de medida puede ser Arpilla puede ser que se yo no es así entonces hay que ir a organizarlos yo los voy a ir a organizar para darle valor agregado y estaríamos hablando de agroindustrias de una agroindustria es diferente ¿verdad? este por ejemplo de las medicinas ok hay desabasto pero no hay un cambio radical hasta ahorita no dice voy a hacer un convenio con la UNAM con el POLI que son los del cincuenta por ciento de la investigación que se hace en México no la hace el tecnológico de Monterrey ya debería de estar haciendo un convenio para producir nuestras propias medicinas las más que se puedan pero si siempre vamos a no tenemos por ejemplo una soberanía alimentaria el cincuenta por ciento de los alimentos que a diario y hoy en la noche vamos a consumir son importados tenemos que revertir esa situación organizando a nuestros productores ahí me quedo lo que hiciese es muy largo gracias gracias ah nuestro micrófono por allá anda a ver mira dale ese al compañero y este con el vale vale por eso vale queda su conmigo más buenas tardes a todos mis dios hay que leer hacer un comentario ahondando la última participación justamente yo también estaba pensando en el tema del campo que efectivamente yo noto que aquí en la ciudad está en una concentración muy fuerte de gente son 10 millones mucha gente viene del interior y ya no regresa entonces yo estaba pensando que una buena edad sería que esta administración que tenemos actualmente invirtiera fomentara más el trabajo en el campo pero algo ha de estar pasando que si la gente abandona por los grupos del crimen organizados porque hay mucha cuota de piso los matan entonces yo a lo mejor porque yo decía bueno hay muchos jóvenes yo veo que aquí están asignados cada vez que hay una marcha o una protesta por algo se reúnen así se organizan de una forma espectacular cosa que habría que preguntar es cómo le hacen para organizarse porque nos hace falta a nosotros de los de 50 para remase ese método pero este pero para habría que ver qué está pasando por qué las tierras están tan abandonadas por qué la gente no puede estar en el campo supuestamente entiendo que ahora todos los migrantes están este gobernación les está dando empleo para que se queden a trabajar en el campo y si lo están si están tomando esos empleos porque ellos vienen de regiones todavía mucho más complicadas Honduras Guatemala Salvador este amor la miseria está peor y se conforman con los trabajos que están dando aquí y yo digo bueno los mexicanos no los se están viniendo del campo para acá porque yo dije si les pagaran un sueldo a los jóvenes de 25 mil pesos para que se queden a trabajar en el campo yo creo que sí podría ser una forma de incentivar pero eso es pensando así como positivo bonito pero no sabemos qué realidad esté aconteciendo porque ni modo que ningún economista entienda que hay que ser autosuficientes en alimentos y la mejor forma es empezar a producir nuestros alimentos para no depender pero si no se está haciendo y ojalá la Ciudad de México sí se desconcentrara y se descentralizara un poco aquí son mil 500 kilómetros cuadrados de territorio con casi 10 millones de personas el Estado de México tiene 22 mil 500 kilómetros cuadrados con 16 millones entonces no sería muy difícil que si hubiera un acuerdo entre Claudia Sheinbaum y los gobernadores de todos los municipios que rodean la Ciudad de México para descentralizar y desconcentrar un poquito la ciudad además no olvidemos que la ciudad está construida en un lago que tiene ciertos problemas de carencia de agua no es un subsuelo lo más adecuado y el Estado de México tiene tierra muy firme tiene agua tiene mucho terreno pero no sabemos por qué no se piensa en salirse más de la ciudad sino todo está como que concentrado aquí espero que no sea una de las políticas internacionales de que están orillando a que toda la gente se quede concentrada en las metrópolis se abandonen las tierras y el gran capital transnacional sea quien gobierne las tierras para para uso de para su propia siembra pero vamos a depender de lo que ellos nos propongan que vamos a a comer o sea es decir yo creo que uno de los capitales más importantes además de la de la mano de obra la fuerza de trabajo los el capital es la tierra también la tierra es un es un capital que si aquí por ejemplo se observa en la Ciudad de México todos los jóvenes ya viven en departamentos la el proyecto de planificación es de edificios de edificios de edificios pero no tienes un pedacito de tierra para poder ser autosuficiente cosechar o tener como antes este unas gallinitas unos cueljitos una vaca entonces nos están haciendo un poco inútiles y dependientes porque ahorita los jóvenes no saben cómo preparar un queso no saben cómo leñar una vaca no hay muchas cosas que ya desconozco que desconocen y nosotros somos como una generación colchón que pasamos de esa vida donde jugábamos en la tierra a la tecnología entonces podríamos ser esa sociedad que vamos a tener que luchar por el despertar de la conciencia por retomar un poquito nuestras costumbres de antes que no matan y la tecnología de ahorita no solamente mata por tanto proceso que tienen los alimentos para su elaboración con químicos y conservadores sino que la tecnología está desplazando la mano de obra entonces vuelve de tanto desempleo y lo que estamos es que la gente se ocupa se haga productor un poquito artesano que sepan cómo producir que no nos olvidemos incluso hasta los nacimientos de los niños están privatizados cuando antes la madre paría en su hogar y ahora ya al hospital y pagar para parir o sea se privatizó hasta el nacimiento entonces hay muchos temas muchos puntos que se podrían comentar pero hasta aquí la dejamos es compañero bueno retomando muchas de las ideas que ustedes mismos han externado yo me voy a permitir sintetizar un poco para tener una idea clara de que es el neoliberalismo por ejemplo una de las cuestiones que nos reorganizó a todos los mexicanos fue la política de la subsourcing es decir antes nosotros íbamos directamente a la empresa y la empresa nos contrataba y ahora no ahora son un intermediario que nos contratan los jóvenes ¿verdad? y no les dan un empleo de base y por lo tanto pierden muchos de sus derechos porque casi todo todos los derechos laborales se pintan en el trabajo de base porque ahora obviamente que los interinos no disfrutan de todos esos beneficios que estaban ahí porque estaban en la ley una de las cosas que nosotros vimos en el 2006 2007 la lucha en contra de la ley de Viste grandes organizaciones y eso significaba que se iban a aplicar las apores en la política de pensiones es decir pues que ahora en lugar de ayudarnos todos para que se pensione uno de nosotros ahora es una empresa la que administra y cobra por administrar ¿verdad? y eso es neoliberalismo me parece que por ahí en aquellos años López Obrador inclusive decía que había que luchar en contra de eso por ahí la cara del movimiento de López Obrador repartió una hojita que hablaba de eso y que iba a luchar en contra de eso hay que recuperar esa hojita por ahí dan de tener algunos de ustedes otra de las cosas que significa el neoliberalismo es el desempleo por ejemplo lo que les pasó a los electricistas lo que les está pasando a los petroleros es decir las nuevas las empresas transnacionales ya no van a a contratar a los trabajadores que estaban ahí sino a nuevos es más ellos van a traer a sus propios trabajadores que esas eran las condiciones en que las empresas petroleras impusieron y por eso cobrieron a miles de petroleros de Veracruz eso es lo que ocurrió entonces es el neoliberalismo el desempleo obviamente si nosotros recordamos cómo logramos la soberanía sobre el petróleo vamos a tener que remitirnos un poco al gobierno de Lázaro Cárdenas y lo que ocurría en aquella época y qué es lo que ocurrió que los trabajadores se organizaron en ese gobierno se permitió que la organización de los trabajadores fuera fuerte y por eso es que hubo huelgas en las empresas petroleras y como no les cumplieron el auro de los tribunales entonces Lázaro Cárdenas dijo pues entonces si no cumplen los expropiamos es más ni siquiera creo que estaba en la idea de Lázaro Cárdenas en expropiación pero como los empresarios petroleros se apregaron a que no iban a dar nada entonces para resolver el problema fue la expropiación petrolera y entonces precisamente el petróleo nos muestra que no es el capitán el que produce la riqueza sino el trabajo porque precisamente los petroleros sacaron adelante se creó Pemex y sacaron adelante con el esfuerzo de los trabajadores así es eso es lo que verdaderamente produce la riqueza entonces nosotros como dice la compañera necesitamos organizarnos formar cooperativas de hecho era una de las tareas que en aquella época del 2007 pues muchos de nosotros nos veíamos ahí no sé en la universidad de Obrera en algún taller de cooperativismo y ahí muchos nos conocimos de los que estamos aquí entonces nosotros tenemos esa idea y seguimos fieles a esa idea de crear cooperativas yo creo que por ahí va la solución de problemas y nosotros nos sabemos organizar como dice la compañera entonces ojalá que todos impulsemos esa política de organizarnos nosotros por ejemplo gracias a los talleres que se hizo la misma Secretaría de Trabajo nosotros logramos hacer nuestro proyecto y luego ¿cómo se llama? apartar nuestro nombre ahí en la Secretaría de Relaciones Exteriores y eso hasta donde nosotros hemos llegado porque pues sí es difícil organizar a la gente ¿no? sin embargo de manera como dice la compañera pues sí lo podemos hacer tratar de animar a todos esos paisanos nuestros amigos conocidos para que descubriamos que no conozca a ellos ¿sí? eso es lo que yo creo que podemos hacer por ahí exactamente establecer enlaces con todos y poder organizarnos así gracias buenas noches compañeros antes que nada yo quiero señalar que la idea era hablar del informe de López Obrador entonces no sé voy a desentonar un poquito mencionando los logros que se han hecho en estos nueve meses nada más hasta que estaban empezando el régimen falta porque es lo que oímos muchos compañeros que quieren que de la noche a la mañana se cambie todo entonces yo nomás remarcaría ahorita en este sentido en el aspecto de que se mencionó y cosas que se hicieron ¿no? yo estoy totalmente de acuerdo que nuestra economía es dependiente dependiente principalmente del imperialismo norteamericano en lo económico en lo social en lo político y ya no llegamos en la cuestión de remesas las remesas ahora bien están apuntalando que son mayores que hay anteriores ¿no? eso de una forma o de otra pues se están invirtiendo en el campo a través de los sendidos que hacen a las familias ¿no? entonces ahí es un punto que que se se está dando ¿no? la otra cuestión de las gasolinas el hecho que se echen a andar las refinerías que con mala intención estuvieron cerrando desde 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 Fox ya no hay digamos desde antes cuando entregaron la petroquímica secundaria entonces creo que en ese aspecto eso viene de los bachicoleros lo que se estaba fundando por medio de los ductos haciendo cuenta es una gran cantidad que se está recuperando ¿no? entonces yo creo que eso también es otro logro que que se hizo ¿no? este con respecto a la a la inversión extranjera ¿qué no quisiéramos nosotros que fuera la inversión más que extranjera que fuera nacional sin embargo eso tiene sus limitaciones ¿no? ya que en gran medida se depende de de las inversiones extranjeras ¿no? y está la muestra de Slim no es un capitalista netamente nacional está interrelacionado con muchas compañías sin embargo se está aprovechando en que se invierta eso otra otra cosa que quisiera señalar es lo de la separación del poder económico del político digamos ahorita comparando con Peña Nieto con los anteriores Fox y el otro panista Calderón digo aquí ya se está ahora sí que con cierta preparación todavía en el aspecto de que no va a depender solamente de él nos está invitando a la cuestión de participación más o menos por parte de nosotros lo del pago de impuestos que se tenían no cobraron a las grandes empresas yo creo que eso también es algo que viene a ayudar en algo o en mucho la economía del país ¿no? la distribución de las becas creo que en ese sentido pues ya nos estamos recibiendo pues no nada más pues de la tercera edad ¿no? las becas a los estudiantes yo creo que en ese sentido ya son pues son pequeños botones de nuestra ¿no? entonces ya no ya quisiera señalar eso y la otra cuestión que se está creciendo sin endeudar más el país este señor de Vicente Fox dejó una deuda de un billón de dólares Calderón la subió a cinco y casi la duplicó este Peña Nieto él se ha comprometido para que sea el crecimiento siempre que le endeudarse más entonces yo en ese sentido sentido nada más puedo señalarlo que son pequeños logros que se quieren porque apenas va empezando esto ¿no? gracias muy bien la inflación sería la cuestión de ver en qué términos va a llegar a fin de año y ahorita también la ha detenido con la alza de precios a menos de la gasolina entonces yo creo que pues es un balance de acuerdo en el balance en la frontera ¿no? también yo creo que en ese aspecto todo lo que yo estoy de acuerdo en gran parte o más que en la mayor parte de lo que dijeron aquí del liberalismo del liberalismo del capitalismo pero creo que ahorita estamos empezando esta nueva etapa ¿no? a ver hasta dónde llegamos va a depender de la participación y organización de nosotros ¿no? eso de sembrar árboles con el problema ecológico que se está pues en la la amenaza que se tiene con respecto a las posiciones de de Trump y lo que se está considerando de no proteger yo creo que la siembra de todos esos árboles además de dar puestos de trabajo pues también se está pidiendo eso ¿no? yo por ahí nada más quisiera pues creo que pues es poco tiempo todavía gracias muy bien vamos a la siguiente ronda de lo que sería gobierno y política porque ya ahorita ya afortunadamente ya metió si quieres ahorita tú haces el comentario y envuelves lo de lo de gobierno y política porque ya también lo tocó ahorita Héctor un poco acerca de de este tema entonces vamos al siguiente ¿no? para que bueno hagamos una ronda de intervenciones para que no intervencimos entonces pues si quieres Raquel habla ahí intervendría esa parte y podríamos alguien más hablar sobre lo que faltó de educación de gobierno de Suprema Corte de defensa que es prácticamente la Suprema Corte o sea todas esas cosas la educación el feminismo desapareciendo el congreso las instituciones bajos servicios ¿no? ahorita estamos en el tema de política y gobierno bueno el asunto de la economía en el que bueno pues la economía es una estrategia para recuperarse de la catástrofe pero en el caso de las instituciones pues yo diría que también porque las instituciones quedaron de ruida es decir no había poder legislativo que si todos los diputados eran comprados y senadores ¿no? los gobernadores pues conocemos la lista de gobernadores que se sirvieron con la cuchara grande el propio presidente ¿no? ¿el presidente? bueno los presidentes en fin entonces podemos pensar que partimos en política y gobierno de la catástrofe ¿no? entonces veamos cuál ha sido la estrategia que se ha seguido por favor bueno nada más dejen de leer lo que dicen aquí sobre eso aquí el compañero José González nos dice desde 1968 a 2018 el ejército mexicano realizó todo tipo de agravios al pueblo mexicano y ahora es el dedo chiquito del peje ya no se investiga nada ni sus vínculos con el narco ni las investigaciones de las masacres que perpetúan la república mexicana son totalmente inmunes o cualquier investigación ahora resulta que son un pueblo uniformado cuando desde hace más de 30 años la casta del mando militar ya no son del pueblo ahí llegan solo los juniors de los generales a los máximos mandos militares de ese tamaño son las mentiras y su llamada 4T dice recuperar una curación social con AMLO ante la globalización mundial y que podría hablar sobre la moralidad decaída de la oposición y si hay una oposición verdadera ¿alguien quiere tomar el tema del ejército? Juan yo quiero poner sobre la mesa un tema que me parece crucial mucho de lo que se ha logrado avanzar está en función del voluntarismo del López Obrador es un señor muy infundioso muy entron yo veo que muchos de sus colaboradores no están a su nivel gracias a él en buena parte se logran las cosas pero lo que más me preocupa es la falta de organización popular el proyecto no va a avanzar si no se concreta organización popular y Morena no está cumpliendo ese problema yo no soy de Morena a lo mejor por eso me necesito con más libertad para hacer críticas ¿no? pero el papel de organización dirigente que le debería corresponder a Morena acompañando a un gobierno que ideológicamente es del mismo signo no se está cumpliendo entonces sin organización partidaria ningún proyecto va a salir adelante y cuando digo organización partidaria estoy hablando de militantes comprometidos de gente consciente de gente que haga trabajo de base no estoy hablando de funcionarios del partido o de curules o de ese tipo de cosas estoy hablando de militancia entonces si no hay militancia distribuida entre todos los sectores del pueblo promoviendo la organización promoviendo la conciencia para respaldar un proyecto que nos puede parecer corto o largo eso es otro asunto no van a avanzar las cosas entonces yo creo que hay un talón de Aquiles ¿no? obviamente López Obrador en el informe no iba a hablar de eso o sea no iba a decir fíjense que mi talón de Aquiles es morena no me están apoyando ¿verdad? pero quienes estamos afuera sí podemos hablar de ello yo a veces siento que hay un temor por parte inclusive del propio gobierno a promover la organización popular porque lo que no se pone en marcha la maquinaria de la organización popular los dirigentes se pueden quedar rebasados como ha ocurrido en otras experiencias históricas el grado de radicalidad que puede alcanzar la gente organizada puede rebasar a los gobernantes y yo siento que hay un temor a que las cosas se salgan fuera de control ¿hasta qué punto es sano eso? habría que discutirlo ¿no? pero yo creo que es un tema político de primera línea además de lo que ya se señaló ¿alguien más? ¿la que no va a hablar? gracias bueno ya aquí el compañero le da un adelanto muy interesante políticamente el suceso del año pasado del 1 de julio del 18 fue algo pero contundente y con lo cual Andrés Manuel en el remate de su informe les habla esa fecha dispersa en muchas tonalidades que les dijo moralmente están acabados y ahorita vemos la oposición que existe la oposición política directamente de partidos no hay un solo personaje en el PAN en el PRI en el PRD etcétera que pudiera dar una batalla de ideas no existe porque todo eso se quedó a la politiquería barata que se formó a lo largo de tantos años a ser simplemente llevadores de los intereses de grupos de interés económico ahí tenemos el caso en primerísimo lugar de dos personajes siniestros no están ya ahorita ahí pero vaya que produjeron para el capital Emilio Gamboa Patrón y como yo le digo Capulina Beltrones esos dos son un ejemplo drástico del despojo de este país de sus intereses naturales y la riqueza de este país pasados a particulares de eso ya no queremos para formar Morena se formó desde los inicios de que empezó el hacer jefe de gobierno y ahí llegó mucha gente con ganas y harta desde aquellos años no de ahorita no del año pasado harta de todos estos agravios que nos han hecho la clase política amafiada terrible y corrupta que nos padecía el día de hoy después del triunfo exactamente el compañero tiene razón el partido no empezó a dar pasos por delante porque en el acompañamiento que debería de hacer a las políticas que está haciendo López Obrador yo lo veo solo yo lo veo solo porque si él en las maneras tiene todo la agenda cuando le llaman etcétera pero a veces acompañado y con ciertas dudas de su propio gabinete que no tiene ninguno la movilidad y la plasticidad y la empatía que tiene Andrés no lo tiene no lo tiene y está ahí él sale a defender todas las causas seanse de economía seanse de energía seanse del campo etcétera y está bien pero también quiero ver que movieran el trasero mucho más todos los que están ahí ahora en cuestión del partido el partido Andrés va a estar nada más cinco años más un poco más de cinco años y se va eso es lo que él dijo y creo que sí va a ser lo que aglutinó desde la convención democrática ustedes lo recordarán desde el fraude de 2006 fue la figura de él él es el que aglutina todo nos gusta o no así es no hay otro personaje que llegue a ese nivel pero desafortunadamente cuando él se va allá ¿cómo se va a traer el partido? la ponga ahorita que hay gente democrática Polensky este Marcelo que miren yo soy soy de Morena no de Morena pero yo como no yo puedo yo siempre he sido líder de decir mis ideas yo de los sindicatos de electricistas y ahí me enseñaron a hacer justamente criticar al líder si el líder convene yo creo que no está bien tenía derecho a subir a tribunas y eso lo aprendí aquí en Morena a veces veo que hay ciertos temores uno se va a enojar de ser un diputado no, no, no bueno pues tenemos que decirnos las cosas y la militancia tenemos que decir el problema de los personajes que están ahí es que van por su propio interés por ejemplo ya Monreal en mi personal y muy humilde opinión sacó ventaja de su oficio político para quedarse con la mesa directiva y pues él tiene su interés muy personal de verse en el 2024 reflejado para mí Monreal pues por mucho me dirán y pues con su trayectoria no es de izquierda ni siquiera eso no, no, no Marcelo pues no me puedo olvidar que en el 2002 estuvo jugando con Andrés Manuel ahí se metieron al cuarto y dijeron que no se cuesta así quien sabe qué va gracias a Marcelito para decimos al señor que quedó en la ciudad y que le entregó las llaves a las inmobiliarias y que ahí lo vemos tranquilamente con la mayor impunidad porque por ahí decía Laura Miticap ah no por ahí decía alguien más por ahí Miticap bueno pues Miticap es una serie de un consorcio pregúntenle a los pobladores de Joco nosotros Laura y yo cuando vamos a la cimientéca hemos visto personas ahí que te dicen estos señores se han ahogado un árbitro de aquí capaz de ir con todo esas cosas esas torres que tienen ahí el agua que tienen que demandar son capaces de quitársela al pueblo y a otras colonias se deben pagársela ellos así es eso es terrible pero bueno vamos a ver si Shane Baum también puede frenarlos o sea porque se convirtieron en un monstruo y no es fácil cortar la cabeza al monstruo vamos a ver entonces mire políticamente se va avanzando pero se podría avanzar más tiene razón el compañero donde está el impulso a la organización de toda la gente militante de entrada la militante si al instituto de formación política en el congreso que ya sabemos está subvisitado la instrucción fue darle el 50% a la formación política de la gente y no se lo han dado a la hora de hoy a este minuto no se lo han dado está todo parado pues está mal está mal y yo no sé creo que en octubre esta lucha entre Polensky entre Berta y Mario Delgado puse dirima yo no voy a meter ahorita discutir porque tengo muchos asegúnes con cualquiera de ellos bueno mire Mario Delgado Mario Delgado es un político pragmático estaba en el PRD y yo no puedo olvidar que cuando empezó la reforma educativa de Peña convenció a muchos así vamos a votar la verdad es preciosa él puso todos los términos de calidad él fue el ideal el creador de eso pero Mario es así Mario es una respondiente responde antes a los intereses de Marcelo ahora me parece que a los de Monreal y Marcelo es muy dado digo Mario es funcional si ahorita mañana lo ponemos en el vero o lo ponemos en el que ustedes me digan va a funcionar igual él es un buen operador pragmático y sacado pero no es un hombre de ideas entonces a mi me preocupa esto que esperan para poder dar el dinero al instituto de formación política pues creo que vamos a tener que esperar a que pase el proceso de octubre ver que en Baclar y que espero que haya progresismo aquí porque esta oportunidad miren a mi yo no se me olvidé con eso te digo las dos cámaras tienen mayoría una de ellas tiene una mayoría absoluta la otra no tiene que hacer amarres bueno pues esta mayoría a mi me guste que se discutieran el contrarreformar a lo que era tres artículos fundamentales que le habrían vivido otra vez a esta nación el tercero el 27 y el 28 y el 123 porque yo he platicado con maestros y he visto los análisis que es Hugo Aguites por ejemplo el ex rector de la UAM que dicen es que la reforma no está completa porque tiene fallos ¿por qué? porque los maestros laboralmente no quedaron protegidos como lo estaban antes con el artículo 123 que es todo un entramado enorme de legalidad y de garantías laborales de lo que estamos hablando aquí porque el otro que decía este compañero le vino a darle la torre a los muchachos que hoy entran ahí trabaja tres meses más no le dan seguro no le dan prestaciones no le dan vacaciones y por supuesto el muchacho no genera antigüedad y por lo tanto la visión de ese muchacho hacia el futuro es que va a tener que trabajar hasta el último día antes de que se muera porque pues como va a comer si no tiene la opción de ver una pensión o una jubilación bueno pues hay que regresar a los artículos fundamentales como dice aquí un señor que ya no está que la constitución del 17 nos dejaron esos grandes hombres ese constituyente pues están totalmente destrozados en vez de estar viviendo las tonterías que si voy yo que si vas tú ¿por qué no se está discutiendo esto del como? ahorita que hay mayoría miren con eso termino en el 2013 yo estaba ahí pendiente afuera del Senado y Andrés había ido al hospital tenía un infarto el apoyo de la gente fue mínimo le dolió un pito ¿para qué voy el petróleo? cuando me llevaron un barril a mi casa con ese tipo de pensamientos tan absurdos tan mínimos así decía la gente hasta nos tacharon de locos ahí en el Senado y todo bueno vimos cómo va a salir dejaron hablar a toda la oposición que obviamente estaba en contra fueron más de 100 posicionamientos y cuando acababan el PRI y el Ban decían aprobamos no, no, no hay que sí hay que sí dieron auge a todo fueron varios días hasta que dijeron pues ahora sí la votación mayoritearon y si vamos a los números hay un cálculo por ahí que ya lo analizamos compañeros los niños hace tiempo no tenían la mayoría absoluta hubo muchas faltas pero la pasaron por mayoría absoluta mayoritearon a la oposición y la pasaron por sus calzones el día de hoy no se trata de que ahorita sería una mayoría que vamos a aplastar pero la tienen y yo pienso que hay que aprovecharla y ese sería un avance para empujar a la manera de la política que enresiva en el gobierno esa es una pero por otro lado en el Congreso el Congreso tiene que ser su chamba y están dirimiéndose tonterías en frivolidades y en trivialidades que no llevan a nada este país surge porque el tiempo se está acabando esta legislatura se acaba en 21 tienen muchos resultados eso sí es cierto eso no es cuestión directa de Andrés esa es cosa del Congreso así es que políticamente tienen que mover las cosas decían rápidamente el campo por aquí decían el problema en Guerrero con el fertilizante a muchos campesinos no se les estimó y si no se les da antes de que empiece la época de lluvias es una catástrofe del Carval el campo antes de ser la compañía de hablaba el campo ¿saben por qué? porque el señor secretario de la Real ¿quién es? Villalobos que a mí me parece yo no estoy ahí pero yo creo que lo trajo Romo o sea es un señor que viene defendiendo los transgénicos y que a mí nunca me pareció y alguna vez Bartra lo dijo y bueno ahí están las consecuencias hay cosas errores pero en general la política hay que apuntarla y organizar a la gente gracias muy bien Raúl Raquel no sé si mis temas sean específicos pero tengo interés de hacer de tres cosas que me preocupan mucho no sé si sepan ustedes que acaba de haber una reunión a nivel internacional sobre el cambio este día este día 30 los invito los invito a todos a que vayan a pleno a la comuna a los diputados a los diputados van a llegar a más de 30 países de todo el mundo hablamos hablamos con los comisionados de la organización de las acciones de las acciones nos dice si nosotros dijéramos la verdad de las conclusiones de la reunión a nivel mundial la gente se comenzaría a suicidar estamos en una crisis tan brutal tan brutal y esto lo hago a título de crítica porque definitivamente de parte del gobierno no se ve absolutamente ninguna acción concreta en este aspecto si nosotros tenemos dos años para revertir la crisis ya el secretario de la SEDEMA definió 16 zonas en México que están en la crisis más total y en la destrucción más total 16 territorios a nivel nacional otro dato muy lindo que les quiero dar que se acaban de descubrir tres enormes desiertos en el mar son desiertos de miles de hectáreas donde no crece un alba y uno de ellos está en el Golfo de México es absolutamente gigante no crece un alba y mucho menos un pez o sea definitivamente estamos en una situación terrible tenemos dos años pero yo no veo perdón a pesar que tenga nada más que un año no veo ninguna acción contundente en lo que a ese problema se refiere ese es un tema el otro tema es que he estado en contacto con los compañeros de Guerrero de la costa chica ya saben que López Obrador se ha puesto en contra del ISKDN y de los movimientos zapatistas etcétera ¿verdad? digo eso tiene lógica pero es al revés pero es al revés pero es al revés está en contra completamente está en contra 10 muertos 10 muertos 10 asesinatos los tienen en sus comunidades completamente bloqueados cuando ahora hicimos una una este una recolección porque están sin alimentos porque están completamente bloqueadas las comunidades y son comunidades que se han opuesto completamente a los narcos y a que que son los que se quieren apropiar de sus tierras ¿verdad? que son los que entonces están bloqueados cuando dos de los compañeros trataron de salir para buscar alimentos cuando regresaron fueron asesinados y descuartizados entonces yo digo ¿cómo está ocurriendo eso? pero ¿está la guardia? sí está la guardia ¿y qué hace la guardia? le digo a los compañeros dicen nada nada le digo estado directamente con ellos así que igual pero yo no sé si tú conoces alguno de los compañeros de la directa yo sí lo creo bueno bueno no discutamos yo tengo entonces lo que yo siento que a nivel de los pueblos y de las comunidades indígenas lo mismo ocurre con las con Chiapas enorme cantidad de asesinatos se oponen al programa este del Tren Maya porque va a destruir sus comunidades entonces tampoco veo que haya en ese aspecto un estén y el último tema que quiero tratar es el tema de lo que ya mencionaron lo que está ocurriendo con nuestra ciudad ¿ok? el tema de Mítica por supuesto yo estoy luchando ahí hace muchos años la señora Jimbo no hizo absolutamente nada dijo que iba a detener las torres son ocho torres completamente ilógicas no tienen ninguna factibilidad ni viral son cinco millones de litros de agua que con esos solo el pozo que alimenta a todas las colonias no llegan ni a dos y estos van a usar cinco y solo en estacionamiento tienen el equivalente a dos estadios aztecas donde quieren sacar quieren destruir al pueblo lo están destruyendo al pueblo de Poco que es completa y absolutamente ¿y qué hace la Chimba? nada chiquito ahí está para arriba y para arriba y no hacen absolutamente nada ni la Chimba ni la Secretaría de Ambiente ni el Invea ni nadie y ahí estoy en la lucha hace seis estamos peor que antes sí estamos peor que antes porque ahí está el pueblo y hace exactamente un mes llegaron los de la constructora y derribaron cien árboles de las calles de Real de Mayorazgo sin autorizaciones y permiso ¿y qué pasó? nada entonces no veo acciones gracias vamos a ver nuestro porque yo también quiero intervenir sigue sigue Raúl sí he escuchado atentamente todas las participaciones y he estado atento de ver qué nos toca a nosotros porque se han planteado diagnósticos de cómo están las cosas lo mal que están las cosas y lo que debieran hacer otros o sea lo que debiera hacer López Obrador lo que debieran hacer los diputados lo que debiera hacer Morina y Juan Palmer hace rato dijo es donde encontré lo que andaba buscando dijo algo está haciendo su parte bien o mal está haciendo su parte pero falta organización popular y con frecuencia oímos en nuestras reuniones que lo que falta es organización popular y sabemos que eso es lo que falta y eso nos toca a nosotros a nosotros nos toca la organización popular hay gente que ya es participativa en movimientos y eso mis respetos pero su tarea en todos casos sería articularse con los otros movimientos que no sean necesariamente con las mismas banderas pero si no se articulan los movimientos no se va a tener la fuerza necesaria para avanzar en la organización popular el último caso que se mencionó de Mítica los habitantes del pueblo del Xopo y gente que los ha apoyado han tratado de oponerse a ese tipo de actos pero les ha faltado fuerza piensen ustedes si otras organizaciones y otros movimientos se sumaran a este movimiento claro que harían un efecto diferente entonces cierto nos falta organización el punto es que vamos a hacer cada uno de nosotros para organizarnos si alguien ya es del partido no vas a convencer que el partido debiera hacer esto los diputados debieran hacer esto los senadores tendríamos que como los que son militantes pues presionar a los diputados presionar a los funcionarios del partido para que las cosas cambien si alguien no es integrante de un partido si somos ciudadanos tenemos que prepararnos en la organización una de las cosas que me parece fundamental y es una tarea que nos podemos llevar hoy es conocer entender la ley de participación ciudadana que se estudió apenas hace un mes cuando menos conocerla saber de qué se trata ahí se habla se habla de las diferentes modalidades de la participación ciudadana y esa tarea la podemos hacer desde hoy hoy saliendo de aquí conocer la ley de participación ciudadana para empezar otra cosa hace algunas semanas aquí en Grúpula invitaron al maestro Armando Rendón que presentó un libro que se llamó Poder Social Instituciones de Participación Ciudadana en Colombia Brasil Bolivia Venezuela y Cuba es un libro grueso de más de 500 hojas que nos dio a todos lo mandó en forma electrónica todos lo si no lo tienen cualquiera nos lo pasamos esa es otra tarea que tenemos es algo que tenemos que hacer y eso no necesitamos ni del diputado ni del senador ni del partido para ponernos a trabajar nosotros en principio conociendo otras experiencias de organización Juan decía hace rato que él presume que los líderes no quieren fomentar mucho la organización ciudadana por temor a ser rebasados fíjense yo también estoy de acuerdo que eso es una cosa que puede ocurrir pero en estas experiencias en estas seis Colombia y esta la que acabo de mencionar de lo que habla el maestro Rendón es de cómo se institucionalizó el poder cómo se institucionalizó el poder popular y se va de las experiencias más más like como es el caso de Colombia y va avanzando Colombia Brasil Bolivia Venezuela y Cuba son ejemplos de organización popular que no debemos dejar de aprovechar y lo menos no nos estoy invitando que nos organicemos como Venezuela o como Cuba o como Bolivia sino que en principio sepamos cómo fue su experiencia y a partir de eso empezar a ver cómo nos podemos mover el punto es no nos agotemos en señalar lo que deben hacer otros hay que ocuparnos de lo que sí podemos hacer cada uno de nosotros y lo menos es estudiar leer no necesitamos a nadie la ley se consigue es pública este libro se consigue es público vamos a leer vamos a ver cómo se organizaron vamos a ver esta situación del libro del maestro Rendón es muy interesante porque al hablar de instituciones de participación social quiere decir que los poderes de esos países crearon leyes que facilitaron la organización ciudadana instituyeron crearon instituciones para que participaran y eso facilita muchísimo las cosas si nosotros no tenemos una ley como esta o instituciones que fomente la participación pues vamos a luchar como ciudadanos y los que son militantes como militantes para que se haga una iniciativa popular que genere una ley o leyes que organizen a los ciudadanos que organizen la participación popular eso nos toca no necesitamos ir con nadie más en principio ya después con ideas entonces ya empezaremos a avanzar en otro sentido eso es lo que yo creo ok gracias yo estoy tocando de acuerdo creo que es muy importante pero bueno quiero hacer rápidamente una reflexión que tiene que ver porque cuando hablamos escuchamos el informe de López Obrador él señaló algunos puntos que creo que es importante destacar por ejemplo habló de que se deben cambiar las prioridades del gobierno para atender a la población el objetivo es atender a la población ese es un cambio tremendo a mí me tocó en áreas de planeación en 1982 y me tocó ver cuando se cambiaron los objetivos nacionales en la planeación nacional y entonces dejaron de ser importantes el empleo el desarrollo industrial etc etc y los objetivos nacionales se convirtieron en el control de las finanzas públicas sanas y el control de la inflación o sea en resumidas cuentas la rentabilidad de la inversión de la inversión especialmente financiera cuando López Obrador nos empieza a plantear esto nos está diciendo estamos revirtiendo los objetivos nacionales y los objetivos van a estar centrados en la población ese es un cambio muy importante pero y después en otra parte del discurso dice si a mí me preguntaran resume en una frase ¿en qué consiste tu gobierno? eso lo dijo lo dijo y él dice en el combate a la corrupción y la impunidad y uno dice bueno pero esto tiene una significación tremenda especialmente en el contexto del neoliberalismo porque ¿qué es lo contrario de la corrupción y la impunidad? lo opuesto la ética la ética entonces lo que nos está diciendo López Obrador es el plan el proyecto es como él mismo lo dice y lo dice acá la rama es recuperar la política con un sentido ético es decir y si hablamos de un sentido ético ¿de qué demonios estamos hablando? estamos porque estamos hablando de la comunidad de la sociedad porque no podemos entender la ética si no tiene como referente nuestra relación con los demás no existe la ética si no es como una relación con los demás ¿para qué quiero ser bueno si vivo solo? ¿qué importa? ¿cómo puedo ser malo si vivo solo? no puedo entonces en ese sentido estamos recuperando precisamente con este planteamiento con esta propuesta gubernamental el sentido de colectividad el sentido de comunidad es decir es un replanteamiento que yo creo que no debe perderse de vista me parece que es fundamental verlo porque es una postura que se contrapone precisamente al proyecto del capital financiero que nos llevó a la catástrofe y quiero referir la catástrofe porque yo comento con frecuencia que hubo una catástrofe en el legislativo una catástrofe en el poder judicial que dejó de impartir justicia y pero también hubo una catástrofe en el ejecutivo no solo porque estos cuates se volvieron unos corruptos inmundos como lo dijo López Obrador inmundos una corrupción inmunda no solo por eso sino por el hecho también de que estos gobiernos destruyeron una parte de los cimientos de la nación ¿en qué sentido lo digo? me refiero al hecho de que el alcance del poder ejecutivo el alcance que hoy se tiene de disciplinar conforme a la ley a una región a un estado a una zona a un municipio etc es limitado es limitado así como se corrompió el poder ejecutivo también se derrumbó su capacidad de acción y de intervención en la sociedad por eso Peña Nieto no iba a Tamaulipas en fin entonces esto pasó y particularmente compañera Raquel esto pasó en Guerrero es decir es una zona en donde los poderes locales se adueñaron del control con la corrupción de Peña Nieto y de todos ellos vámonos a Yoxinapa ¿qué pasó esa noche? todo el mundo sabe perfectamente si leyó el periódico si leyó las revistas se informó que en ese momento el C4 y el C5 y todos esos cabrones sabían lo que estaban pasando hasta Peña hasta una declaración del secretario de gobernación diciendo que él sabía a las 9 de la noche lo que estaba pasando entonces esto lo dijo porque hay que hablar con responsabilidad lo mismo el compañero de internet nos estamos hablando y nos estamos refiriendo al papel del ejército entonces como si este Calderón no hubiera mandado a Costa Chaparro a negociar con los narcos como si ellos no hubieran formado a los sectas entonces ¿de qué denomios estamos hablando? hablemos con precisión y con responsabilidad por supuesto todos esperamos que este nuevo gobierno haga un replanteamiento haga un replanteamiento de la relación del ejecutivo con el ejército en eso se ha estado trabajando en los últimos meses pero no podemos pretender que lo que ha pasado en Tamaulí en Veracruz en Guerreo lo que ha pasado en California etcétera sea responsabilidad directa del nuevo gobierno cuando hemos visto que estos cuates sometieron a las sociedades y abusaron y volvieron feudos a las entidades de la república entonces y lo que estamos viendo es un intento por recuperar precisamente una estructura institucional entonces pues esa es mi observación a ver los que no tenga yo su correo pasenmelo para que les mande el libro que se me olvidó la lista para que les mande el libro de poder popular del maestro Rendón los que no lo tengan pero siempre lo mando cuando hay un adjunto lo mando en el cuerpo del correo como mandé el de Venezuela que también ahí viene el vínculo oigan pues yo creo que era lo que iba yo a comentar o sea yo creo que hacemos un par de intervenciones más nos van a faltar ver los otros temas que más o menos se ha venido delineando aquí un poco sobre el comercio exterior los migrantes etcétera que es la parte que nos faltaría yo digo porque bueno no sé muchos van lejos y se quieren ir a la carrera entonces si quieren nos seguimos en una sesión que ahorita Juan Manuel y quien más había levantado la mano el compañero hagan así como la conclusión de esta parte y nos llevamos esas tareas que han mencionado aquí varios de ustedes ¿no? compañero bien yo retomo lo que decía la compañera Raquel sobre el tema ambiental es un tema que a mí me inquieta y me preocupa mucho yo me di a la tarea aparte de escuchar lo que dijo López Obrador en su discurso me di a la tarea de revisar la parte del informe escrito que tiene que ver con temas ambientales ustedes saben que el informe está constituido casi por mil mil páginas está dividido entre rubros es difícil poderlo leer y entender en los días que han transcurrido desde el informe yo me di a la tarea de revisar la parte ambiental y mi conclusión es de que es un poder es simplemente un recuento de acciones que ha estado haciendo el gobierno a través de diferentes dependencias que tienen que ver con el tema ambiental de acciones muy limitadas no hay un planteamiento de más fondos a lo mejor en el informe como tal no corresponde hablar de esos temas a lo mejor son temas ya de política de gobierno pero yo les señalaba en ocasión pasada que también en ese terreno el planteamiento gubernamental es muy pobre no está a la altura del gobierno de México del grave problema ambiental que estamos viviendo tanto en el país como en el mundo y ese es un señalamiento muy concreto ¿a quién corresponde que se salgan de su área de confort nuestros funcionarios? a nosotros o sea si no demandamos que tomen acciones y nosotros no proponemos cosas concretas para que tomen acciones en ese rubro en específico no lo van a hacer porque están más preocupados por los temas del político y el corte económico yo me atrevo a decir no, no es de huesos yo creo que están bien intencionados pero su grado de conciencia que tienen nuestros gobernantes no les da para entender el tema ambiental yo sostengo eso entonces tenemos que empujar los que nos decimos conscientes y que tenemos información pues tenemos que empujar en varios niveles para que ellos hagan también su tarea me estaba acordando de que la entrevista que le hizo John Ackerman al responsable de semana a este ¿cuál fue su nombre? Víctor Toledo Víctor Toledo le preguntaba a John Ackerman oye Víctor ¿realmente la cosa está tan candente a nivel del cambio climático? y él decía sí y me temo que los informes gubernamentales tanto nacionales como internacionales se quedan cortos entonces como decía Raquel si nos llevan a conocer la realidad a lo mejor no nos suicidamos pero sí nos vamos a ir a llorar en un rincón y a darnos golpes de pecho ¿no? ¿qué hemos hecho? ¿por qué no hicimos nada? entonces sí está muy delicado el tema yo creo que ese es un tema que no podemos dejar ya ya no lo podemos dejar como un tema de análisis académico y a ver si se lo puede platicar es un tema que debemos de abordar ya constantemente en todos los círculos de estudio y en todos los lugares donde podamos hablar del tema esa es una la otra el tema de la organización popular en México tenemos una experiencia muy rica en la organización popular lo que pasa es que no está sistematizada desde que la izquierda en México decidió legalizarse y volverse izquierda electoral abandonó abandonó toda la experiencia de organización popular que se tenía en diferentes terrenos en el terreno campesino en el terreno popular en el terreno obrero hay una vastísima experiencia de organización popular propia pero que no está sistematizada y está nada más en los recuerdos y en la cabeza de las gentes que les tocó participar de ahí que nos parezca a veces novedoso lo que se está haciendo en Venezuela lo que se está haciendo en Cuba o lo que ya se hizo en Cuba lo cual es muy importante no lo estoy descalificando tenemos una experiencia múrbica ni siquiera de las últimas décadas o sea es de de varias decenas de años en este país que está perdida entonces correspondería a nuestros intelectuales a nuestros académicos a quienes se meten muy de lleno estos asuntos pues intentar sistematizar esa experiencia de alguna manera para darnos a conocer además de lo que podemos hacer los que nos tuvo conocer en el sentido y termino con lo siguiente la organización popular no se da de manera espontánea lo que ahora llaman la horizontalidad tiene un límite o sea las organizaciones ciudadanas tienen un límite si no existe una organización de militancia con claridad acerca de los objetivos que hay que perseguir a mediano o largo y corto plazo que influya en la gente para trascender el inmediatismo no lo vamos a hacer o sea si nosotros damos la consigna de vamos a organizarnos en abstracto y que cada quien haga lo que pueda pues cada quien va a caminar por su con su visión de las cosas no va a haber un elemento unificador a quien corresponde darle ese elemento unificador a la organización dirigente llámenle como le quieran llamar partido como sea y eso no existe en la actualidad por eso yo decía que es el talón de Aquiles político de este gobierno y de quienes queremos cambios profundos mientras no construyamos esa organización y no tiene que ser monolítica ni todos tenemos que pensar igual sino que simplemente se traten metas comunes y todos hacen el esfuerzo para alcanzarlas no vamos a avanzar realmente yo creo que sí debemos pensar en lo de la organización y no solamente por el tema ambiental sino por muchas otras cosas de hecho aquí la ciudad de México tiene mucha experiencia por lo del temblor dos veces el 19 pero ahorita por ejemplo Monterrey está inundado y eso la Guardia Nacional no lo va a dar para que vayan a rescatar a los de Monterrey sino que nosotros mismos nosotros mismos debemos hacer un esfuerzo porque el cambio climático viene muy duro entonces eso que está ocurriendo en Monterrey es un efecto de ese cambio climático así que nosotros lo que debemos hacer precisamente aprovechar esas experiencias que están ocurriendo en otras partes por ejemplo hasta lo que ocurrió en el Amazonas que eso es hasta provocado fue provocado una de esas zonas que se estaban incendiando si vieron los videos no es casi del tamaño de Chile ¿sí? ah sí ahí en el Amazonas ¿sí? entonces obviamente debemos prepararlos ¿sí? pero debemos hacerlo de manera autónoma porque no debemos tomar nuestra propia experiencia de la revolución los mexicanos no estaban organizados o estaban pobremente organizados pero cuando vinieron gente ahorita por ejemplo aquí tengo el libro de que organizaron a y este a los obreros pero ¿para qué los organizaron? para combatir a los mismos obreros los batallones rojos fueron a combatir a los obreros de Orizaba Córdoba ¿sí? y no fueron los se lanzaron en contra de Villa y contra de Zapata ¿sí? entonces no debemos caer en ese error nuevamente sino que nosotros mismos debemos organizarnos desde nuestras bases desde nuestros intereses propios compañeros ¿sí? y eso debe ser de ya ¿sí? sí, claro la compañera ¿aquí? Valentina y ya vamos cerrando ¿no? bueno yo quería tocar un poquito el tema de los partidos políticos ¿verdad? porque se desestina mucho este presupuesto y pues yo creo que el partido político lo único que hace es que nos divide yo haciendo así luego análisis propios siempre digo cuando llegábamos al planeta no teníamos nombres no teníamos religión no teníamos un partido de fútbol que habíamos elegido no teníamos una camiseta de color para estar de qué lado hacia un partido azul rojo ahora guina y yo y yo luego comentó un compañero el asunto de cuando hay desgracias de terremotos sismos si se fijan la gente se une y no está preguntando si desde el mismo partido para colaborar contigo o para unirme o un herido llega a un hospital y el doctor no le va a preguntar ¿de qué partido es? y si es del mismo partido rojo pero yo de verdad constantemente me cuestiono esta situación y digo creo que a veces debemos de tratar de dar un poquito a nuestro nivel como de percepción y cuántos aquí ya les pregunto porque en la vida personal nos ocurre cuántos conocidos tienes desde que estabas en la primaria en el quimbre y ahora ya somos adultos que son del PRD del PT del PRI del PAN y son amigos ¿se acuerdan? y no por eso los podemos cortar porque la amistad es más que una ideología yo creo estamos en la época que el humano tiene que buscar cómo unirse cómo consolidar no las puedo cortar porque primero fue la amistad la amistad la que nos unió y este sobre eso cómo avanzas hacia adelante con esta diversidad pensamientos animal pues yo creo que bueno yo creo que contigo terminamos bueno yo creo que la ideología es inherente a la práctica y no se puede unir por ejemplo el agua y el aceite en un sindicato es difícil tener una unidad o hablar de unidad cuando se sabe que hay prácticas que no son democráticas o que no han sido democráticas o que se para promover escalafonariamente se meten papeles apócrifos para beneficiar a familiares es decir hay una relación depótica de grupo sobre la masa sobre la base sindical que es la mayoría yo creo que no basta con el hecho de ser voluntarista yo creo que tenemos una posición que es la de transformar el mundo desde que nosotros sabemos que la teoría es gris y verde y frondoso el árbol de la realidad que es a la que hay que transformar esta realidad que es llena de disparidades y de desigualdades y de es una lucha permanente es una lucha de clases no hay posibilidad de por ser voluntarista y que me hermano con mi enemigo y es más me apuesto con mi enemigo yo creo que es una pérdida totalmente de visión o de orientación eso es todo y yo sí quiero dejar clarito eso no yo iba nada más a decirles de la invitación dentro de ocho días porque les comenté a los que llegaron al inicio que tenemos la de historia es del maestro Ávila que va a ser un recuento sobre los movimientos sociales y los cambios culturales de la independencia y creo que nos sirve y creo que nos queda pendiente seguir con este análisis pues es que de alguna forma u otra en las diferentes sesiones que tenemos lo tocamos y diciendo al compañero no es la primera vez que hacemos debate lo que pasa es que cuando invitamos al debate a veces no vienen tantos como que a veces nos interesa más el formato de recibir un poco como la la conferencia o la charla es porque nos gusta porque la mayoría estamos informados y ahí se debate ahora les quería comentar que hay la posibilidad de hacer no sé si supieron ayer tuvimos la invitación con esta Samantha del tendero político para tener una charla con Fernando Buenavá se hizo vía video o sea fue una una conferencia digamos que él desde Argentina y nosotros acá fue muy interesante y él está en la disposición de hacer alguna con nosotros y hablábamos de este tema de la organización y de la y de la digamos que la el cambio cultural en la gente y entonces bueno él decía también hablar con ustedes sobre el buen vivir y lo que se ha venido haciendo entonces si quieren podemos concertar una cita con él para que envía primero su agenda y que hagamos esa videoconferencia y bueno pues también está en la época del siglo XXI mientras entra la 5D por lo menos con la 4D nos comunicamos y bueno pues muchas gracias espérame por favor está pendiente la plática de Raúl respecto de la participación en la organización es decir es una materia es una asignatura pendiente romper la idea de la competencia romper la idea del individualismo para poder entrar a una dinámica de cooperación yo creo que el principal obstáculo es poder entender la significación de la cooperación y la manera de generar resultados o frutos a través de la organización cosa que por supuesto cuando nos hablaba Valentina acerca del conflicto entre los partidos bueno yo pensaba pues es que eso forma parte precisamente de un rechazo a lo diferente es decir es un rechazo a lo que es distinto y además una postura intolerante que me impide dialogar con una persona que piensa diferente a mí además del dinero que se está peleando por abajo de la mesa entre los partidos pero existe la necesidad de poder entrar a una perspectiva diferente así como en el cambio climático necesitamos ubicar cuál es nuestra dimensión personal ante esa crisis no sé cambiando nuestros hábitos de consumo nuestra manera de relacionarnos con la naturaleza cultivando localizas dejando de consumir algunos productos o de usar otros elementos de la misma manera en términos de cooperación necesitamos entender que debemos construir una relación distinta tenemos que poder ubicar cuáles son las formas de cooperación y este para poder cuáles son los elementos del individualismo que nos permiten desarrollar la cooperación y por supuesto que la participación también entonces yo creo que es importante que también este Raúl nos comparta la presentación la plática que tiene sobre cómo participar en una organización entonces bueno pues vamos a programarla para las próximas semanas y eso que va a ser como un autópico bueno de acuerdo bueno también lo que dice es que Xochitl les va a dar un aviso sí me dio una invitación para el día 18 de Tienes en apoyo a la coordinadora esto va a ser allá en la área número 5 que es el sindicato del movimiento por el independiente este es en Venezuela y pues una compañía compañera allá lo único que fue en la hora que es las 16 horas pero bueno así está programado y este lugar está allá en el metro sonora hay un parque que se llama México parque España que no hay trabajar no es necesario y vamos a llevarse temprano para que no hay tiempo que ni a Brúcula porque empezamos temprano la llegamos a las 4 para que tenemos 4 y media a las 6 estamos libres para los niños aquí a Brúcula con esa invitación para el día 18 así 4 allí en la reda número 5 la reda número 5 donde es eso de Xochitl donde donde está la reda número 5 en la calle de Sonora ajá es el metro de Sonora si es el parque de Chito quizás es la condeza por el parque México por ahí es la condeza va a acompañar el embajador de dos más ciento alguien más bueno esto organiza los compañeros de movimiento por la independencia y yo espero que nos acompañen les quería también hacer una ahora sí que a tu meterlo a consulta tenemos pendientes varias pláticas pero la la sesión que viene bueno como es cerca del 15 de septiembre pues sí creemos que es importante sobre todo ahora que está tan en boga eso de hablar de las transformaciones de la primera de la segunda y todo eso creo que la independencia es una parte que a veces está muy como muy olvidada junto con la reforma y por eso es que programamos lo de historia pero viene también el aniversario de Ayotzinapa y viene también el aniversario del 2 de octubre entonces pues nosotros sí quisiéramos que se hiciera algo a ver si con los mismos compañeros de Ayotzinapa y ya ven que Agus andaba siempre con ellos también meterlos a que hagan una charla para ver cómo va sobre todo esto con lo de que ellas están haciendo nuevos avances con los detenidos y todo eso entonces bueno vamos a ver si se puede programar esa con ellos directamente y la del 2 de octubre no sé cómo ven el año pasado tuvimos dos sobre el 2 de octubre una era con compañeros bueno todos eran compañeros que estuvieron en el movimiento pero en la segunda sesión se caracterizó porque fueron las mujeres que participaron entonces nos gustaría repetir la experiencia de las mujeres sobre todo ahora que está también tan digamos polémico la participación de las mujeres en los movimientos y lo de los feminicidios y todo lo de las últimas marchas a lo mejor pudiéramos aprender algo con las compañeras también que estuvieron en esos movimientos no sé cómo ven ustedes qué les parece además bueno podemos realizar otras actividades nada más es cuestión de que ustedes digan y hacemos tallencitos o sea ya los compañeros de la central capricina son bien amables y nos dijeron que cuando quisiéramos podíamos venir a hacer aquí otra actividad o vender otro lugar que tienen aquí en el eje central entonces pues ahí podríamos aprovechar por ejemplo si ustedes tienen ánimo y tiempo por ejemplo el taller que está que tiene la palabra Raulito el maestro Raul pues lo podemos hacer en una en otra ocasión en otro en otro lugar y ir trabajando las cosas a la vez por ahí hay varios talleres que también nosotros queríamos implementar con ustedes los que se están dando que nosotros nos ha tocado participar en darnos en el instituto de formación política del cual pues todos los círculos somos parte y entonces algunos yo sé que ustedes ya muchos han tomado algunos talleres por allá pero podremos hacerlo entre nosotros y ustedes replicarlo donde quieran entonces nada más es cuestión de que si se hace la convocatoria pues ustedes me digan sí para que yo hable con los compañeros por el espacio si fuera un espacio nuestro bueno pues a la hora que ustedes dijeran pero como nos los prestan pues podemos solicitarlo para por ejemplo se me ocurre un sábado o un domingo o un viernes o otro día que no tengamos actividad aquí y que a ustedes les quede entonces bueno pues eso lo pongo en la ahora sí que en la mesa para que ustedes lo discutan y que lo veamos ¿sale? bueno pues muchas gracias y oiga muchas felicidades a los cumpleaños los últimos días de agosto y primeros de septiembre vamos a hacer un pastelito por aquí hay varios Fabián fue el 26 Juliánita fue el 27 Francisco fue el 2 Raquel fue creo que también el 2 y por aquí me deben levanten la mano los que han cumplido años en este mes de agosto y septiembre vamos a mira que compañía muchas felicidades no pues es que tenemos que apapacharnos creo que hay que empezar el cambio amoroso y feliz empieza con nosotros entonces ahorita les damos abrazos a todos los cumpleaños a don Pedrito trae quesos de su pueblo y dice que los que quieran son hechos a mano y están muy